La Madre que Quiero Yo Es que yo voy Mi corazón se acelera Vuelvo a ponse donde espera La Madre que adoro yo Quien sabe estará rezando O quizás lavando ropa Puede ser que esté llorando Porque está muy triste y sola Voy En mi mente un pensamiento Voy caminando contento A mi pueblo vuelvo hoy Es que yo voy Mi corazón se acelera Voy a ponse pues me espera Esa negrita que adoro yo Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Que no me la que ayer quita Yo te brindo mi canción Mamá Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Fuiste tú quien me entregaste Alma, vida y corazón Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Que yo le canto Yo le canto con cariño A la Madre que me parió Esa mamá Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Si como tú no hay ninguna No hay ninguna Eso te lo juro yo Oye Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió No hay nada que sea más grande Que el cariño de una Madre mamá Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió En Ponce nació la plena Y allí mismo nací yo Que sí Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió ¡Apalante! Mira que esto va dedicado A la negra más linda del mundo ¡Qué heredita! ¡Oye, Lele! ¡Oye, Lele! ¡Oye, Lele! ¡Oye, Lele! Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió ¡Anda! Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Acelera, mira yo que acelera Que esa negrita Pero que en Ponce me espera Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Tú estás en mi pensamiento Pero por eso es que voy caminando contento Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió De tu pecho me entregaste La esencia de amor y vida Chequita Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió La Madre puertorriqueña Ejemplo de la dulzura Que sí Voy a ponse pues me espera La Madre que me parió Chequita Patina va Con cariño y con amor La culpa es tuya si te quiero Paso de mi caballo Vuelta mirando Vamos Vuelta mirando 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 Vuelta mirando